En el año 2011, en Papeleno, empezamos a ver que era una problemática el uso de plásticos a nivel general, con lo cual empezamos a planificar y a experimentar con el uso de bioplásticos. Fuimos la primera empresa en Argentina en usarlo. Notamos también la tendencia global en contra del uso de plásticos y a favor del medio ambiente, con lo que es la responsabilidad social y empresarial es fundamental. A Papeleno trabajamos con NRC desde el año 2011 aproximadamente. Hoy por hoy ya es un material que se está exportando a varios países. Atendemos a empresas de primera línea, estamos hablando de McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Grido. Fuimos la segunda empresa de la provincia en estar habilitada por el Ministerio de Agricultura y actualmente trabajamos con una ONG que es Campo Limpio, para tratar de darle un destino final a todos los residuos fitosanitarios. Este año entre las dos empresas se van a invertir casi 1.500.000 dólares. En los últimos dos años ha duplicado casi la capacidad de procesamiento de residuos. Antes del fin de año tiene que llegar puntualmente para todos los espacios fitosanitarios una máquina para hacer caños de cloacas, con lo cual todos los materiales que se retiran de los campos fitosanitarios, que son productos altamente contaminantes y están regulados para la venta, terminarían en cañería adecuada. Están llegando dos contenedores para una máquina para fabricar adoquines, un bloc de diferentes medidas y una parte del material con los cuales se van a fabricar van a ser materiales por consumo.